Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El cuadro de Santos Laguna comandado por Guillermo Almada tiene el deseo de mantener a toda la plantilla del cuadro lagunero dentro de la apertura 2020, pero la realidad es que dos de sus mejores futbolistas tendrán fuertes ofertas para poder salir de la institución durante este verano. Tanto Brian Lozano y Fernando Corriarán son fuertemente solicitados, el periodista de la cadena Fox Sports, Jorge Víctor García, ha indicado que es difícil cuando la economía está golpeada y en la órbita hay varios equipos interesados en los servicios de tus jugadores, México, Atlas, Tijuana, Cruz Azul, Rayados y Toluca, Portugal, Porto e Italia, refiriéndose a ambos futbolistas sudamericanos, así lo dejó ver en una publicación. Se sabe que al uruguayo Brian Lozano lo siguen de cerca desde el FC Puerto de Portugal, mientras que el periodista de W Deportes, Carlos Córdoba, indica que este mismo verano se espera una oferta fuerte por parte de la MLS, misma que sería por una buena cantidad de dinero. Por su parte, Fernando Corriarán ha sido buscado por un equipo de la Serie A de Italia que no ha sido confirmado. Sin embargo, el periodista ha dado a entender que Rayados de Monterrey o Tigres estarían interesados en el también charrúa. Recordar que cualquier jugador de Santos se puede ir, llegando a una muy buena oferta y de manera formal, ha establecido la misma fuente de Fox Sports, por lo que no está asegurada la permanencia de los uruguayos en la comarca.